Gracias, he estado esperando mucho tiempo, tener la oportunidad de venir a Serendí. De venir a ser más oportunidades y de consta a sus autoridades a la región Cajamarca. Cajamarca es una región bastante grande, y he estado visitando las diferentes provincias, pero he estado dejando una oportunidad especial para precisamente con obras específicas y con proyectos ya concertados venir para ratificar el compromiso que tenemos de trabajo en todas las regiones del Perú, en la región Cajamarca y en esta oportunidad de Serendí. Por eso un saludo para ustedes, señor alcalde, señor gobernador, pero principalmente un abrazo afectuoso a todos ustedes que tan cariñosamente me han recibido. Y ahora hemos, temprano en la mañana, estado en el río Marañón. Justo este río que divide las regiones de Cajamarca y Amazonas, viendo y constatando la culminación del puente Chacando. Un puente Chacando que tiene las características necesarias para la carga que cada vez es mayor o la conectividad que existe en estas regiones. Y como bien lo ha dicho el alcalde y el gobernador, no solamente atiende a las regiones de Cajamarca y Amazonas, sino también a la región de la Libertad, porque la provincia de Bolívar también se interconecta. Y entonces vemos cómo vamos generando condiciones adecuadas para mejorar los servicios. El puente Chacando antiguo era un puente pequeño, con una capacidad de carga limitada, en un solo carril y solamente permitía 25 toneladas de peso. Este es un puente de 108 metros de longitud, de doble carril, y que permite carga de hasta 48 toneladas. Lo que permite la seguridad, no solamente para las personas, sino también para los productos que se llevan de ambas regiones. Pero este es el puente que comunica precisamente el cruce del río Marañón. Pero como bien ustedes lo han pedido, requerimos también invertir para que la carretera desde Lendín, Balsas, hasta Chachapoya, sea en mejores condiciones. Y aquí con el ministro de Transportes aquí presente, asumimos ese compromiso. Y como decía, hoy en Chacando, como una muestra de unión entre las regiones Amazonas y Cajamarca, estoy presente aquí con dos ministros, que muestran la forma de visión descentralista que tenemos como gobierno nacional. Y hoy cuando llegamos a Selendín, tuvimos una gran oportunidad de que, como bien lo dijo el gobernador Mesías, que también es necesario a los creyentes estar cerca de Dios. Y una feliz coincidencia nos hizo aterrizar muy cerca a la capilla, a la iglesia, en Mil Años de Fumalú. Y ahí dimos también un rezo por el progreso y futuro de Selendín, de Cajamarca y de todo el Perú. Porque unidos como estamos, vamos a lograr este desarrollo juntos, las autoridades municipales, regionales y nacionales. Y ahí me reclamaban también que siendo la festividad religiosa, la segunda más importante de Selendín, requerían un mejor acceso. Y me he comprometido a que el proyecto del pavimentado del acceso a la iglesia, lo realice el alcalde y nosotros los financiamos. Trabajando juntos podemos llegar mucho más lejos. En este mes de enero, empezando el año 2020, ya nos hemos reunido con los gobernadores regionales. Nos hemos reunido con la directiva de la Asociación de Municipalidades del Perú para ver cómo aginamos esta relación para ser más efectivos. El año 2019 tuvimos una ejecución presupuestal que nos permitió una serie de obras. Pero este año 2020 queremos ser más ambiciosos, queremos gastar más del 80% del presupuesto y si interactuamos y coordinamos estrechamente, como lo estamos haciendo ahora, lo vamos a lograr. Parte de ello es, por ejemplo, el acuerdo que hemos tomado entre el Ministerio de Salud y el gobierno regional de Cajamarca para juntos asumir el compromiso de construir el Hospital de Selendín. Para este efecto, el gobierno regional va a ser el expediente técnico. Y una vez inmediatamente termine el expediente técnico, nosotros nos encargaremos del financiamiento, el presupuesto necesario para que se concluya inmediatamente. Si tenemos carreteras, hospitales, colegios, pero también las obras municipales que son tan importantes como son las pistas y veredas que ya están financiadas a través de reconstrucción y que empiezan ya el próximo mes, como nos ha anunciado el alcalde, vamos generando las condiciones necesarias para mejorar el nivel de vida que requieren todos los peruanos. Pero una condición de vida que tiene que ser similar no importa qué tan lejos esté de la capital de la República. Porque, claro, las ciudades que estaban cerca de la costa o cerca de la capital de la República tenían una serie de ventajas y servicios. Pero entre más se alejan de la capital, hay menos atención, hay más olvido. Y eso es lo que estamos cambiando. Queremos que los peruanos nos sintamos exactamente iguales como somos. No importa el lugar donde estemos, en costa, sierra o selva, en norte, centro y sur. Y así estamos trabajando. Ese es el objetivo que tenemos, mejorar las condiciones mínimas que requieren. Por eso, este año, por ejemplo, ¿cómo no vamos a apoyar al hospital de Selendín si precisamente hemos puesto como nombre del año, el año de la universalización de la salud? Para que la salud lo diga todo. No es justo que haya peruanos, peruanas, que cuando tienen alguna olea, alguna enfermedad, no tienen dónde recurrir, porque no están inscritos en el salón, no están inscritos en el CIS. Y entonces, ¿quién los atiende? La salud tiene que ser universal, porque es un derecho humano como la educación. Si alguien tiene dinero, que va a una clínica particular, a un colegio particular. Pero si no tienes dinero, tu familia no tiene dinero, el Estado tiene que proveerte los servicios mínimos, dándote educación y salud gratuita solamente por la condición de que seas peruano o seas peruana. Es el ambiente que nos hemos propuesto y lo vamos a lograr cuando trabajamos juntos con los gobiernos regionales y municipios y con el apoyo de todos ustedes principalmente. Y hoy estamos nuevamente iniciando un proyecto más de los muchos cientos que estamos iniciando de agua potable y alcantarillado. El saneamiento básico tan importante. Si queremos que los alumnos rindan el colegio, si queremos que la población no se enferme, tenemos que tener agua segura, agua limpia, agua potable. Por eso es tan importante los proyectos de saneamiento como empezamos hoy para seis sectores del sector de la ciudad de San Martín. Este es un proyecto que tiene alrededor de 4.000 metros de línea para agua potable y más de 10 kilómetros, 10.000 metros de línea para desagüe. Es decir, dando mejor calidad de vida a pobladores, a familias que no contaron con este servicio. Y también por eso estamos financiando el otro proyecto que usted manifestó ya en la zona rural, porque todos tienen derecho al agua segura. Así sigamos trabajando de la manera unida como estamos haciendo. Y vendrán nuevamente a Cedendín para constatar el avance de estas obras, de esos proyectos y el beneficio que tenemos a la población. Muchas gracias y muchas felicidades.